aquí anda doña mary preparando las cosas de las harinillas o coricos como se le llama en guadalupe y calvo cuéntenos doña mary qué ingredientes llevan los coricos pero diga los ingredientes llevan manteca y azúcar huevo carbonato un poquitito de carbonato y royal hay vainilla y una pizca de sal y ahorita qué es lo que está haciendo lo estoy sirviendo para que salga bien remordidos bien suavecitos y muy ricos como tipo como como un sedazo pero ellos son las redes porque los sedazos son muy enterosos aquí está sirviendo la harinilla la harinilla es de maíz blanco o como se le llama hay gente que los hace de maseca pero comúnmente no de maseca o quedan muy duros o demasiado blanditos pues aquí empezamos con la preparación de los coricos famosos 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 en la sierra de guadalupe y calvo aquí los conocen como harinillas vamos a ver los ingredientes bien esta es una cucharada de sal estas son dos de royal una de carbonato 6 huevos y un kilo de azúcar y la vainilla pues al gusto creo que lo voy a echar como medio botecito y de pintura los colorantes los colorantes son le voy amasando así poco a poquito y ya para ver si ya le salió bien y así le voy tanteando y esto qué es estas son tres tacitas de harina normal que le voy a echar a los tres kilos de harina normal que le voy a echar a los tres kilos de harina normal que le voy a echar a los tres kilos de harina y la manteca ahora vamos a echarle el azúcar ahora le voy a tallar el azúcar para que se suavice y no se toque arenosa ya se vuelve bien el azúcar y luego le echamos ya 100 huevos para ir pagando bien que se pague el huevo en el azúcar 6 huevos y ahora le voy a echar el carbonato y el royal y la sal y le damos otras masadas vamos a ponerle ahora la vainilla mucho menos medio no es otro poquito mas que no quede nada con el pastel en nombre sea de Dios que me queden buenos y 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 ya me estoy cansando de la espalda y forma como una rosquilla y listo esos son los coricos ya cocidos amigos vean que ricos y y aquí ya está poniéndolos en las carteras para empezar a coserlos caben mucho porque como son como bizcochitos galletitas pues en una cartera caben mucho mi mamá tiene unas carteras muy grandes y 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